La vida de Cardi B no ha sido nada fácil, antes de ser una rapera, compositora y actriz estadounidense. La joven se crió en uno de los barrios más pobres de El Bronx, Cardi B formó parte de diversas pandillas callejeras, lo que conllevó a que tuviese una infancia y adolescencia sumamente turbulenta, incluso llegando a sufrir violencia de género de parte de uno de sus novios. A los 19 años consiguió trabajo como stripper y por ello se sometió a numerosas cirugías plásticas para aumentar sus senos y glúteos con el fin de obtener mayores propinas. Ahora, la flamante mamá es una estrella internacional, y aseguró ayer a través de redes sociales que no está lista para separarse de su bebé recién nacida para irse de gira con Bruno Mars por lo que renunció a ser su abridora.